A ver, ¿sabes a qué es lo que me va a pasar? Un balón que te va a dar esa mula que va a ser como un perro. ¿Pero por qué? Pues la vas a manzar tú. Bueno, pues a Frankie López y aquí andamos ya listos para andar en una cabalgata. Ya echamos comida y ya estamos listos para arrancar. Bueno, pues aquí ya estamos listos para arrancar o qué he hecho? 15, Frankie, vámonos a montar. Ahora sí, jugamos. El que viene, viene. El que viene, viene. Ya está afuera. Ahí vamos. Vámonos. ¿Listo, Sergio? Vámonos. ¿Qué, qué, qué? Mario te va a prestar esa mula para que caiga. Lo que yo voy a traer aquí hoy. Entonces, este es el chido, Mario. Esta es la buena mula para mí. Bueno, como ven, yo ya estoy listo y preparado. Ya estamos listos aquí. Miren, con los buenos amigos. ¿Ya estás listo? Ya casi andamos listos. Ande. No hace falta el freno que ya lo perdí. Miren, aquí una... Aquí ya están todos listos. Para empezar nuestra vuelta aquí de esta cabalgata en el día de hoy. Fugamos. Estos bonitos caminos rumbo al Chilarejo. ¿Dónde vamos? A ver, ¿a dónde vamos? Vamos al puente de Guadalupe. Al puente de Guadalupe. Tradicional de aquí de Aranda. Ahorita estamos a punto de llegar, Franky. Con todos nuestros amigos. Ahorita estábamos. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ah, el resto lo desgrabo con el drone Saludos Sanabuelita que nos vede de Los Angeles, California Aquí cruzando historias Hola Oscar Hola Francky Oh, oh ¿Estamos enseñando Francky, yo te grabo? Ok Y ahí vamos Ay cabrón Ahí wey No que no Ah a ver quien recuerda este puentecito por aquí a ver como andas, como se la anda pasando ahorita aquí rumbo al chilarejo, que más queremos verdad aquí con los jabalís, acá calmadón, por primera vez verdad, no tantas cercas bueno los árboles, ay cabrón y ahorita seco aquí el río a ver quien le sigue a ver 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 Oh, shoot. ¡Ahí, ah! ¡Wow, wow, wow! que chingudo que chingudo pero lo trabajo como media hora no wey pues metele más metele brinco ay wey no le paso nada mi gordo usted chile otra vez andes ay que putas ha hecho esa versión oye 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 jajajaj siguelo 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 oh ay cabrón esta grande la pinche ahí esta hey oh No te enojes Y no se raje Ya nos chapeamos Aquí lo bonito del Chilarejo Una buena cabalgata Con unos buenos amigos En este día Que más queremos Que no se acabe Y los de allá me dicen De donde eres Bien a toda madre Llegamos a la tierra Encantado Pero bien a esto Aquí llegando ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Yo no tengo carros, güey! ¡Has dejado la de mi hija! ¡Hijo! ¡Vamos para mi casa! ¡Hijo! ¡Hijo! Esperate, cabrón. ¿Dónde? A ver. No le des espacio. No le des espacio. Eso es bueno. ¡Ay, no más! ¡Eso! ¡Ay, qué tan... ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí bien grande! ¡Ay, güey! ¿Sabes que nos metimos en los... ¡Ah, ahorita mejor! ¡Aquí en los... ¡Ay, no! ¡Ay, güey! Y de reversa, ¿eh? Así o más chingón. Uno acá preocupado por ir enfrente y acá de reversa sin problema. ¡Ah, lo suelto da sin problema ahorita! ¿Lo puedo soltar? Sí. Sí, acá vamos allá. Ya está. Vamos a echar un buen agüita bendito. ¡Ay, cabrón! Sí estaba buena. En aquí, Roberto, para que sepan cómo se hace de reversa. Para que sepan, ¿eh? ¡Ah, para mí! ¡Ah, para mí! ¡Listo! ¡Grábenlo, grábenlo! ¡Se va a caer Mario! ¡No, no asustes! ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va! ¡Falda, Rodolfo! ¡Es un tractor! ¡Vená! ¡Vená, Rodolfo! ¡Ahí va! ¡Atáscate, tractor! Bueno, ahí estuvo uno que no me aventé. La verdad, me dio un poco de pinche miedo. ¡Ah, está medio cabrón como nosotros y se lo aventaron! ¡Ay, si para la otra, si me lo aventó! Bueno, ahí vamos, pues, por el Cerro de Gallo. Aquí vamos. Vamos a subir. ¡Vamos, vemos! ¿Cómo andas? ¡Excelentemente bien, Frank! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no nos dieron un ciencito! ¡Sí, vamos a ir directo allá a echar el chino y el rancho, pues! ¡Qué bola! ¡Que salve! ¡Que salve, a echar más! ¡Salud! ¡Que salve! ¡A echar más! ¡Ey! ¡Uno que no quería echar más, pero... ¡A echar mejor! ¡A echar peligro, pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Chinga! ¡También le da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso también es cierto! ¡Eso también es cierto! ¡Muy pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, aquí vamos! La verdad, qué chingón de andar en estos cabalgatas, perronos, la verdad que valen la pena. A todos ustedes que no han podido, pues, aunque sea, pueden disfrutarlo de estos chidos videos. ¡Música, profe, profe! ¡Másana y la música! ¡Másana! ¡Echale mejor a tu recola! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Mario, échale! ¡Píchele! ¡Pá truco! ¡No se gusta! La verdad, es una... ¡Chingonería! ¡Wow! No me he descansado, pero... Todo, todo bien. ¡Másana! ¡Como no encantarnos estos paisajes! ¡Miren nomás! ¡Ah! ¡Chingasu! ¡Ah, no, está tan alta! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos a ver esto! ¡A ver! ¡Está listo! ¡Listo! ¡Ahí va, ahí va mi tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡A ver si no grita! ¡Estás caminando, eh! ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí, joder! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dónde vas! ¡Ponete de abajo! ¡Sí! ¡Ahí está, mano! ¡Oh, sin pedo! ¡Ponete! y también nos perdemos, andamos medio perdidos, pero a ver por donde pasamos por aquí miren aquí eh, que no nos podemos caer dicen, si no ya valió así que con, miren, ahhh, si valiera vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver pues ya regresamos a esta rica cabalgata que nos echamos por aquí, aquí con el buen Mario López que fui invitado, ya estamos llegando oficialmente, eso va a que seguirle un poquito más, a ver qué hecho